Hola a todos, continuamos aquí en el... Call of Duty Advance Warfare Mother Warfare Advance Warfare... Nunca habíamos estado tan cerca Cuatro años detrás de Hades y ahora teníamos a su número dos El doctor era la clave de todo Empecemos de nuevo ¿Estas personas quiénes son? Eso es lo que piensa de mí, ¿eh? ¿Que soy un chivato? Lones ¡A la mierda! Usted será lo que yo le diga que sé Y Lona era única Es Spetsnaz, ahora trabajaba para Atlas Podía ser tu mejor amiga o tu peor pesadilla Pero nunca sabías cuál de las dos Tenemos los nombres Solo necesitamos saber dónde y cuándo será la reunión Por mí puede matarme Soy hombre muerto Bueno, vale Pero cuando se te metía dentro Por favor, Pierre, colabore Ayudémonos mutuamente Era imparable Los datos están comprobados Los datos son buenos Ades se reunirá con sus avalistas en Santorini en 24 horas Señor Irons, los protocolos de un ataque Este hombre es responsable de 50.000 muertes, general Vamos a hacerlo Una operación en suelo extranjero Sería un acto de guerra sin el apoyo del Congreso Atlas es una empresa registrada internacionalmente No necesitamos al Congreso Caballero, ¿estamos listos? Estamos listos Señor Cuando usted diga Quiero a su equipo en tierra en 6 horas Jerez, jejer Bajo qué autoridad Bajo mi autoridad Buena, wow, es que lo ha echado aquí el polega, ¿sabes? Bajo mi autoridad Te reviento, ¿entiendes? Ha sido súper Can y total ¿Dónde está mi perro? Perro, hola, perro Ay, Dios mío Un tipo de exoesqueleto especialista Como siempre Y no tenemos otro, macho ¿Dónde? Hola, Liana Liana y Lana Sí, Liana Se supone que es solo una señal Esté pendiente de Hades No de mí Se acerca el VIP Márquelo Su turno, Mitchell Enlace óptimo Busquemos al VIP Escanee en busca de señales Tendrá que usar el zoom Para escanearlo Ahora Busque la señal del KVA Ese será nuestro acceso al piso franco La señal se parece al KVA No está aquí Cambia a otra cámara Allí Compruébelo Siga buscando Pruebe La señal se parece al KVA No coincide, prosiga No es del KVA Tú seguro que sí No coincide, prosiga No? Joder La señal se parece al KVA La señal coincide con el KVA Es nuestro VIP Puedo, pude Ahí está nuestro acceso En marcha No hace falta que les recuerde la importancia de esta misión Hades fue el responsable de los ataques de hace cuatro años Si lo detenemos, acabaremos con toda la red del KVA No podemos fracasar Corre Mantenga la distancia Luego cargueselo Despejaré la parte de atrás No la calen, muchachos Esto es propiedad privada Debe marcharse Estoy buscando el mercado Creo que me he perdido No es aquí Mierda ¡Intrusos! Y el Vendry hizo crack la cabeza Bien hecho Preparen las armas Bravo tiene la tarjeta Alfa, recuerde que Bravo está en la X Recibido Esperen Marcando blancos Informarán cada cuarto de hora Hay un punto clave en nuestro territorio Desde esa posición estratégica Una patrulla Cárgueselo Si yo hay un hombre en esa esquina para cubrirlo En cuanto al perímetro Tenemos patrullas en cambio Dos en la siguiente sala Aquí Arriba Todo estará asegurado a tiempo, señor Esperé a que terminen Su reunión transcurrirá sin interrupciones Eso espero O tendrá que responder ante mí Entendido Corto Cárgueselo Profet, piso franco despejado Vamos a observar el centro de conferencias Recibido, bravo Alfa, puede pasar a la fase 2 Recibido Alfa está cargando el camión Michel, póngase su exo Yo montaré el pas Vamos a equiparnos Boom Dat pedazo de traje Exoesqueleto for the win Profet, waspel listo para lanzar Alfa en posición A la espera Recibido Espere para el wasp Coja el drone, Michel Espiaré la reunión de Hades Wasp en el aire 200 metros para el blanco Amplíe la sala de conferencias Ya está Puedo ver a Hades Ojalá pudiéramos cargarnoslo ya Primero la información El camión de Alfa se acerca a la puerta Alfa cierra comunicación El wasp iniciará la fiesta Espere a que los guardias se acerquen y cargueselos ¿Cuál es? Dimitri Se acercó ya el vehículo Dos guardias vigilan el patio, Michel Elimínelos Alfa, adelante Atención a todos Misión comprometida Aborten, aborten Vamos a ver Pues céntrate el tío Si es que no me haces marcado Michel, le marcaré los blancos Dispare a los dos de arriba ¿Ahora esos dos o qué coño es? Espere, Alfa Tiene un vigilante dentro No, si, si Mierda Gideon está en apuros ¿Cuál? Ha sido detectado Aborten la misión Repito, aborten la misión Joder, chicos Es que no, no sé Lo que se me hace esto, tío Espere, Alfa Tiene un vigilante dentro Mierda Gideon está en apuros Vía libre Alfa, proceda Michel, esos dos Alfa eliminará al resto Espina despejada Alfa en movimiento Alfa en posición Estoy colocando la carga muda Recibido, Alfa Michel, dé la vuelta Y cubra el lado acristalado del atrio Carga muda lista La carga tiene una cobertura limitada Elimínelos, deprisa Buen trabajo Atrio despejado Atención a todos Parece que Ades está comenzando la reunión Recibido, profet Deprisa, Alfa No queremos perdernos la chacha Entendido Dos en lo alto de las escaleras Baja confirmando Aparte al KVA de la puerta para que entre Alfa Active una alarma de coche ¡Joder, no me he estado dispando! ¡Oh! O살 Falta de la puerta para que entre Alfa InteresצTC Joder, los he estado dispando ¿Dónde está la grabación? ¿Dónde está la grabación? ¡Tenemos un hombre abatido! Tengo un registro con la secuencia del detonador. Voy a rastrear el origen. El KVA está en movimiento. Wast, necesitamos cobertura. Se ha traído un vehículo del KVA. Necesitamos vuelvo de cobertura. Ocúpese, Mitchell. Sigo rastreando la señal. No podemos quedarnos en este edificio, Ilona. Hades está cerca, Gideon. No podemos perderlo. ¡A todos los equipos! ¡Un camión está saliendo de leana que es sur! ¡Esta es! ¡Drones del KVA! ¿Qué ha pasado? ¡Alfa, informe! ¡Todos los equipos a por Hades! ¡El camión va hacia el sur! He perdido el contacto visual. Gideon, si puede oírme, siga a Hades. Hay que darse prisa. Mitchell, baje por las escaleras al callejón trasero. Hay que interceptar a Hades. Bravo, el KVA ha rodeado su posición. ¡A huevo! ¡Contacto! ¡A la 10! ¡A huevo! ¡Aquí se ha terminado! ¡Necesito un médico aquí! ¡Carúcele! ¡Hombre abatido! ¡Contacto! ¡Hombre abatido! ¡Infantería enemiga a las 12! ¡Contacto! ¡A la 10! ¡Muida a la 10! ¡No va, eh! ¡Por aquí! ¡Usaremos los callejones traseros para interceptarlo! ¡Bravo! ¡El KVA está aquí! ¡Hay civiles en juego! ¡Apártense! ¡Métanse dentro y no salgan! ¡Contacto! ¡De nuevo! ¡Necesitamos! ¡Un médico! ¡No tengo al enemigo a la vista! ¡Entra abatido! ¡Cuidado con los civiles! ¡No tenemos enemiga a las 12! ¡Soto de reconstrucción! ¡Soldados enemigos! ¡No se ven! ¡Contacto! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Entra abatido! ¡Contacto a la 1! ¡No se ven aquí! ¡No lo veo! ¡Contacto! ¡Rego de contención! ¡Contacto a la 1! ¡Contacto a la 1! ¡Llegan más KVA! ¡Vuelto! 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 ¡No se ven aquí! ¡Más KVA! ¡Más KVA! ¡Fuego! ¡Necesitamos un médico! ¡Cuidado con las esquinas! ¡Médicos! ¡Vuelvo! 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 ¡Contacto! ¡A las dos! ¡Refuertos enemigos! Alfa, tenemos muchísimas interferencias. ¿Cuál es su estado? ¡Estamos hasta arriba de KVA! ¡Sigan avanzando e intenten interceptar a Hades! ¡Recibido! ¡Muerte! 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 ¡Beliminado! ¡Beliminado! ¡Contacto! ¡A la frente! ¡Beliminado! ¡A la frente! ¡Beliminado! 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 ¿Qué le pasa a esta tío? Esta súper... ¡Sin bot! ¡Se están marchando! ¡Cohetes! ¡Destrúyalos! ¡Fuegos! ¡Fuegos! ¡Inliminados! ¡Contacto a la arena! ¡Contacto! ¡A las tres! ¡Inliminados! ¡Juntos a las ventas! ¡Fuego de contención! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Contacto! 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 ¡Fuego de contención! ¡Aparadio! ¡Fuego de contención! ¡Aparadio! ¡Poderadio! Pero si esta super afónica la paga que ha hecho esto Madre mía que horrible Pues le fumé ¡Vamos! ¡El humo no durará mucho! ¡Saltate! ¡Yo lo cubriré! ¡Agáchense! ¡Alejense de las ventanas! ¡Que todo el mundo se aleje de las ventanas! ¡Mierda! Es mucha distancia al descubierto Prefiere correr primero o cubrir ¡Lo mantendré inmovilizado! ¡Vamos, Mitchell! ¡Vamos! 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 ¡Cúbrame! ¡Fuego de contención! ¡Voy! ¡No deje de disparar! El francotirador no puede darnos en la calle de abajo ¡Drones del KVA! ¡A cubierto! ¡Drones derribados! ¡Sigue hacia el francotirador! ¡Al restaurante! ¡Por el vestíbulo! ¡La aceleración! ¡Profez! Estoy viendo a Torres ¡Le han dado! Recibido, bravo Enviaremos un médico ¡Busque a Rivers! ¡Tiene el Stinger! ¡Necesitamos ese Stinger! ¡En marcha! ¡Ai está Rivers! ¡Segunda planta! ¡Necesitamos el Stinger! ¡Yo lo cubriré! ¡No hay más drones! ¡Coja el Stinger! ¡No hay más drones! ¡Coja el Stinger! ¡No hay más drones! ¡Con la mierda comence! ¡Bravo! Convoy de Hades a 4 minutos de la X ¡Recibido! ¡Bravo hacia la X! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay más drones! ¡Echeme una mano, Mitchell! ¿Dónde? ¡Si no sé dónde cojan esta... ¡No hay más drones! ¡No hay más drones! ¡Bravo! Convoy de Hades a 2 minutos ¡Recibido! ¡Vamos a interceptarlo! ¡Allí! ¡Podemos preparar una emboscada ahí abajo! ¡Bravo! Hades se acerca! ¡Recibido! ¡Michel! ¡Coloque las cargas! ¡A cubierto! ¡Espere a mi señal! ¡Ya estará cubierto! ¡Es verdad! ¡Ahora! ¡Bravo! ¡No a batones! ¡Cojan a Hades como sea! ¡Fuego! 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 ¡Adelante! ¡Tenemos que contener esto! ¡Vamos a despegar a las doce! ¡No te estres! ¡No te estres! ¡No! ¡No! ¡No te estres! ¡No te estres! ¡Estoy medio muerto! ¡Estoy medio muerto! ¡Estoy medio muerto! ¡Necesito un médico aquí! ¡Que no se acerquen a Hades! ¡Tacto! ¡Mendidos! ¡Fuego! ¡Veo el camión de Hades! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Mendidos! 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 ¡Vamos a时间 unב�í! ¡Mendidos! ¡Vamos a regresar! ¡Yadid! ¡Que no se acerquen a Hades! ¡Vamos contacto! ¡A las doce! Listo, calles despejadas Profet, vamos a por Hades Recibido, atención, más efectivos del KVA ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está la parada? Deprisa, Mitchell, yo lo cubriré Mitchell, cuidado Voy a atropellar la que me han hecho ¿Dónde está la parada? 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 Tajo, tajo de cuello, así de buen rollo, loco Tajo, 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 tajo Tarea, viene, me ha atropellado Si, lo busqué porque le he tajo todo el cuello Acabo de confirmarlo Le he tajado el cuello No puede estar vivo, tío Esto es el cuello Lo sabe, Irons Lo sabe ¿Eh? Si ya te he hecho la trapearse ¿Qué es lo que sabe, Irons? Ya te he hecho yo No, mal rollo En fin, pues hasta aquí el mal rollo de hoy En fin, hasta la próxima, chavales ¡Gracias! Gracias.